8 por 1, 8, quiero llegar al 9, 8 por 1, 8, para 9, 1 y bajo el 7, voy a multiplicar el 8 con Ken para que me den 17, párate. Voy a bajar la madre gorro, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, para 17, 1 y bajo el 6, multiplícame ahora uno que se acerca por el 16, coño, dale tu boca a la madrenita, ven acá, me voy a levantar, multiplícame eso, 8, ¿por qué? porque es el 16. 8 por 2, 16, para 16, para 16, 8 por 2, 16, para 16, ¿cómo es 16 para 16?